Bueno, les cuento que este espacio es para juntar a gente que hace mosaico y, bueno, hablar temas del mosaico, obviamente. Además que mucha gente piensa que hacemos como, somos artesanos del mosaico, artistas, y muchas veces la gente lo hace por hobby y muchas veces, como en el caso de Marina, ya es tu trabajo. Sí, hace rato ya que es mi trabajo, hace rato. Claro, entonces uno ya lo toma de otra forma. Claro, yo empecé con el vidrio, digamos, a introducirme en todo este mundo. Primero con la pintura, porque pinto y dibujo desde chica, así que ya vengo con cosas manuales desde hace mucho tiempo. En el 97 me recibí de diseñadora de interiores y exterior. Y ahí ya empezó como la parte de diseño, ¿no? Ya con el diseño interior se te abre la cabeza de otra manera, ¿no? Y se empiezan a unir un montón de cosas. Por ejemplo, el vidrio. Yo no sabría decirte específicamente qué fue lo que me llamó ponerle del vidrio o del mosaico. Yo voy como, voy viendo en la vida, ¿viste? Si algo me llama, me meto y, bueno, investigo, hago por error y estudio también porque me encanta estudiar y me parece que es muy importante. Más allá de la técnica, los conocimientos de otro, la práctica que tiene otro, ¿sí? Eso es lo que yo más o menos siempre busco cuando yo hago un seminario. No me interesa tanto la técnica, sino la experiencia del profe. Que eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Tal cual. Entonces, lo mismo yo le digo a mis alumnas, ¿viste? Cuando hacen un curso, yo más allá de la técnica, necesito otra cosa a darles también. Porque la técnica hoy en día puede estar en, la podés encontrar en cualquier lado, la verdad. Sí. Pero la experiencia de cada uno solo te lo puede dar. Es todo en la cancha, digamos. Exacto, exacto. Es así. Me encanta. Y sí, sos como una verdadera profesora, digamos. Porque hay que enseñar y no guardarse nada. No, obvio. Obvio que no. No, no. Por eso yo le digo, pregúntame lo que quieran. No pasa nada. Eso, y mientras yo se lo pueda responder y si no, lo investigo. Es así. Bueno, entonces, ¿te acordás cuando empezaste a hacer mosaico? O ahí estaba ahí con el vidrio medio pegado. Empecé a investigar el mosaico. En el 2000 empecé con el vidrio. ¿Sí? Me llamó la atención algo de vidrio. Me compré un horno porque necesitamos un horno especial para vidrio que va a 800 grados. Sí. Me compré el horno y me puse a investigar vidrio. Así empecé en el 2000. En el 2007 me sentó el mosaico. Te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede usar el mismo horno para hacer azulejos o cosas de cerámica o...? Más o menos. Yo de cerámica medio que toco de oído, pero cerámica hago un poquito más alto. Pero he metido azulejos. Ahora, después te voy a mostrar partes de obras que tienen azulejos con inscripciones que yo meto en el horno de vidrio porque después todo se va intercalando. Nos vamos a ir por el tema de la expresión. Siempre como que a las cosas les voy buscando al rostro, de hacer un rostro, igual una foto. O sea, no me interesa tanto eso, sino a empezar a... O sea, a mí me gusta enseñar a las alumnas a ver desde otro punto las cosas, ¿no? ¿Qué pasa en esa cara? ¿Qué pasa en ese gesto? O sea, ya no me interesa que hagan una fotito igual a un mosaico. Me interesa que vean otra cosa, que vean el color. Mosaico, ¿con qué técnicas empezaste? Empecé... Un día me tentó el mosaico. No me acuerdo cómo te digo la verdad porque no tengo una cosa específica. Pero a mí cuando me gusta algo, voy, investigo y me fijo a ver cómo puedo empezar. Sí, fui, hice un curso básico de mosaico, o sea, qué tenés que usar, cómo tenés que pegar, papá, papá. En el 2007 empecé por ahí con mosaico y en el 2010 abrí mi taller en mi casa, en una habitación con una alumna. Pero yo daba vidrio solamente ahí porque era lo que tenía más claro para poder empezar con la técnica, a darla. Claro, es lo que hacías más. Hacía más de mi investigación hasta los cursos que siempre hice, ¿sí? Porque me gusta, me gusta ir a cada persona que estuve investigando y aprender de eso. Después juntar todo. Después también hay que unir todo eso que vas aprendiendo de un lado y del otro. Es que sí, es que en algún momento, viste, que en la cabeza hace como, en la cabeza del artista hace como truco. Sí, sí, aparte, como yo vengo de la pintura también, o sea, vitrofusión tiene mucho que ver con la pintura y le meto técnicas de pintura. Entonces empiezo, como esta cosa que yo traigo, empezar a intercalarlas con las técnicas que iba aprendiendo también. Que es lo que me pasa también ahora con el micromosaico y con el mosaico, porque el micromosaico también es como una pintura, es como pintar, porque empezás a picar todos los colorcitos y a mezclar y es súper divertido. Claro, y la definición es... Es terapéutico, May, también. Y en el 2012 ya me fui a Capital. O sea, yo tengo el taller en Provincia de Buenos Aires y otro en Capital, tengo 2. Sí. ¿Y cómo te manejas entre los 2 talleres? Y tengo días de clase específicos, Capital voy 2 o 3 días y doy todo el día, desde la mañana hasta las 9 y media de la noche. Bueno, esta es una frase, como yo te dije, que yo fui haciendo las cosas y como que el universo me va llevando. Es como que una frase que resume mi camino, ¿no? Artístico en general. Dice, no he sido yo quien lo ha decidido, es el arte quien me ha encontrado, poco a poco se apodera de mí, yo simplemente lo dejo hacer. Hermosa. Este fue en el 2013, soy fanática de Picasso, me encantan sus musas y fue como mi primera obra en vidrio, en mosaico en vidrio, todo con vidrio Tiffany de colores, de diferentes colores, diferente empastinado, mostacillas, fíjate en la ceja. O sea, ahí ya tenía como una cosa de micromosaico, ¿viste? En la ceja, el ojo está hecho todo mini, 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 todas estas partecitas del vestido también, todo con pintita, puesto uno por uno. Pero yo ahí no conocía el micromosaico. Pero como que ya lo hacías. Sí, ya estaba ahí. Creo que ya estaba adentro. Esta también es otra musa de Picasso, que fue como mi primer mini mural que hice acá en el baño de mi casa. Muy bueno. Claro, lo que tiene el vidrio son los colores vivos que tienen el vidrio. Y este está todo con venecitas del fondo y la parte de la cara tiene mitad de vidrio, de vitrofusión, porque lo dibujé en vidrio, lo corté y lo horneé, ¿sí? O sea, que ahí ya tiene un mic y también tiene azulejos. Ahora, este año en la pandemia, lo volví a empastinar, porque a veces estaba así, lo habían empastinado de blanco, porque yo no tenía mucha idea todavía del mosaico. Así que no me gustaba y, bueno, ahora con el encierro surgió esto y le hice la bacha también ahora, en marzo. Ay, qué, contame de qué material es la bacha. La bacha era una bacha cerámica, viste, que con el tiempo se empiezan a craquelar, así que la cubrí todo con venecitas. Bien. ¿Y con qué lo pegaste? Lo pegué con silicona y después lo empastiné. Así que primero hice el diseño, hice un dibujito con fibra ahí en la misma bacha y fui poniendo los colores. Me gusta, me gusta porque el diseño es simple y tiene como mucho juego de color. Y quería también que tenga que ver con el mural, ¿no? Como que baja el verde que tiene ahí y, bueno, unir un poquito eso. Esta es una obra del 2015 que también mezclaba mucho vidrio. ¿Ves, por ejemplo, esta parte de acá? ¿Vos ves mi cursor? Sí. Ok. Esta parte de acá es todo vidrio fundido transparente, ¿sí? Esta pieza que está acá es vidrio importado, también fundido, todo de colores. ¿Ves? Ahí se ve un poquito más. Eso es, meto el vidrio, todo el vidrio de colores en una maceta que la pongo en altura, arriba del horno, adentro del horno, disculpame. Y eso chorrea, ¿sí? Porque la macetita tiene un agujerito abajo. Entonces, va chorreando y ves que tiene diferentes colores, ¿sí? Pero esto lo hace el calor, el vidrio derretido. Sí. Esto fue un frente de un jardín que hicimos con las chicas del taller acá de Lanús. Lo fuimos haciendo por parte, lo diseñamos. Este es un árbol con unos nenitos. Ahora te voy a mostrar ahí cuando los estábamos colocando. Los nenitos también. Les hicimos la cara, por ejemplo, de vidrio, de vitrofusión, los bracitos y todo el resto lo enmallamos para colocarlos. Qué hermoso. Escribimos unas palabras y ahí está en la foto de la directora del jardín. Es un jardincito privado acá de Lanús. Esto era en el comedor de mi casa. O sea, ¿viste? Cuando no tenés lugar y tirás los moldes, los moldes de esta menina que era chiquita. Y ahí está el mural, el antes y el después del mural. Ay, quedó espectacular. Lo fuimos haciendo así de a poquito acá en el taller, enmallando todo y, bueno, lo colocamos todo juntos. Esto es en el 2016, una instalación de un baño que hice. Hice todo el diseño. Sí, era para la parte delantera de la bañera. Y esta partecita de adelante que está en la parte del lavabo. Y, ¿qué material me hiciste? Esto es todo Venecita. Todo Venecita, May. Todo Venecita, enmallada. Sí. Y después se colocó. Esta es una obra del 2016 que participó del Salón del Mosaico acá de Buenos Aires. Y tuvo una mención. Trabajé la mirada, todo con Venecita y el resto todo con mármol, ¿no? Como alguien que está espiando. Esta fue una exposición, May, que participé, que me invitó Moema Branquiño, que es de Brasil. Nos había pedido unas caritas, que estas son las mías, las tres que mandé. Y, bueno, esto hice una instalación después con todos los países, ¿no? Esto fue en Río de Janeiro que las mandé. Esto es ya cuando empecé. Internacional. Sí. Esto es cuando ya empecé a investigar un poco el mosaico 3D, salir un poco del plano, ¿no? Y empezar a mezclar un poco de plano y un poco de 3D. Que salga, que tenga movimiento, ¿no? El mosaico. Que ya, no sé, algo plano. Y, bueno, siempre. Contame, ¿con qué material usaste para hacer la parte de arriba? Mira, la parte que tiene movimiento es una malla de acero. ¿Sí? Le hago un revestimiento con gas enyesada. Y, bueno, quedo con cemento después en las piezas. Pero, bueno, ahora que estoy haciendo esto, me voy dando cuenta que siempre hay un poco de vidrio. Viste, acá también tenemos vidrio. Esto es vidrio de parabrisa, de parabrisa de auto. ¿No? Que lo hice. Quedan buenísimos. Quedan buenísimos. Los fui abriendo y, bueno, los fui insertando ahí. Además que es gratis. Vidrio. Claro. Y este también, bueno, tiene venecitas, tiene vidrio. Estos son vidrios de colores. Que también utilizo mucho. Graciela dice, Marina, es una capa total. Ah, es que tenía Gracielita. Estos son una serie que hice con unos fondos de chapa. Esta es la chapa. Y, bueno, esta después está una madera. La madera está montada sobre la chapa. Ahí trabajé con mármol, con esmalti. Me gusta el movimiento. Me gustan estas curvas, ¿no? Que son muy de mi mano. Este también es otro estructural. Todo hecho con esmalti. Y, bueno, tienen estas líneas que pertenecen a mi parte de pintura abstracta. Acá está, te puse esto, que es como está preparada la base. Ves que es una, bueno, acá ya está con la gasa enchesada, ¿sí? Es la estructura de acero porque tiene que quedar firme. Claro, claro. Y después le pones todo ese yeso. Y después va el yeso y después recién ahí las piezas con el cemento. Y, contame, de peso, ¿cómo queda eso cuando haces eso? ¿Queda muy pesado o queda...? Sí, es pesadito, sí. Son pesaditos. Y después, por ejemplo, el verde que nos mostraste antes. ¿Cómo lo colocaste ese? Mirá, este es pesado también. ¿Cómo hiciste para pegarlo? Esto lo atornillo antes de revestirlo. Ah, OK. Sí, tiene que estar súper seguro, ¿no? Eso es todo. Cuando hacemos una obra tenemos que tener en cuenta siempre eso, ¿no? La seguridad de las piezas que ponemos, que queden. Este es el baño del taller de acá de Lanús, que lo hicimos completo. Me ayudaron. Ahí está mi hija chiquita. Todos mosaquearon acá, mis alumnas, todas. Este baño es en la mayoría de las partes con cerámicas. Así que esos, ¿me ves? Sí. Esos círculos fueron, son todos portados con cerámica. La cerámica es mucho más gruesa y más dura. También tiene mucho picaciet. Sí. Tiene mucho taza. Y yo estaba colocando el techo, porque el techo también lo hice. Piso, paredes y techo. Todo completo, completo. Ah, qué laburo. Sí. Ahí ves. ¿Todo? Todo, 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 todo. Lo que hice fue dibujar con una tiza. Empecé a dibujar las paredes, que en realidad tenían cemento, porque no tenían ningún revestimiento. Así que por eso aproveché y lo hice todo. ¿Y por qué elegiste cerámica? ¿Era lo que tenías? Para un baño, o sea, porque el piso también iba a ser cerámica, porque tiene que ser alto tránsito. Sí. Entonces, como que hiciste hacer todo del mismo diseño. Como que quedara todo. Tal vez no tiene las mismas alturas, porque, por ejemplo, acá ven platos, unos platos de mi hermana, tazas. También tiene botellas que aplasto en el horno, ¿viste? Mirá, acá hay un platito que sobresale también. Dentro de los círculos hay mucha textura también. Es interesante. Todo lleno de círculos. Me gusta meter en estos tipos de trabajo, así, piezas rotas, porque me parece como que tienen una historia y está bueno, ¿no? Dejarlas plasmadas. Ves que acá hay unas manijitas, unas tapitas de azucareras. Tiene piezas de vidrio. Este es un círculo de vidrio. No, está hermoso. Bueno, y así quedó el baño. ¿Y con qué fuiste cortando los circulitos del cerámico? Mirá, los circulitos los corto, los dibujos sobre la cerámica y con la pinza de acción compuesta. Porque es muy duro para cortarlo. Sí. Porque viste que vienen como unas maquinitas manuales que hacen el círculo. Sí, igualmente para la cerámica no. Lo uso con azulejos o con vidrio. Sí. Pero para la cerámica es muy dura. Depende igual la cerámica. Esta es una obra que hice. Es el rostro de mi tía, una persona muy importante en mi vida. Ella se llamaba Delveis. Ella siempre nos decía que su nombre pertenecía, era la flor de los salpechuitos. Por eso combiné acá unas flores. Ajá. Bueno, una persona importante en mi vida. Ahí están mis niños. Esto está todo en Benecita. Ay, qué hermosos. Ahora están más grandes. Esta es mi niña que la hice ahora hace poquito. Sí, me gusta la combinación de colores que usaste. Claro, es lo que yo te decía con respecto a los rostros. De mirar el ojo, a ver qué está, no sé, de ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué está sintiendo ella en este momento? Y bueno, ponerle color porque me gusta mucho el color. Entonces, irnos más a lo que es la teoría del color, los colores complementarios, y bueno, ir aprendiendo esas cosas. Esta es una obra que hice para una muestra. Sí. Te hago una pregunta. Cuando das el curso de rostros, ¿qué materiales usas para dar el curso? ¿O tenés varios seminarios? Ahora estoy con el azulejo. Claro. Así que la propuesta sería con el azulejo. Sí, sería la propuesta. Hoy sería con azulejo. Esta es una obra del 2017 que hice especialmente para una muestra. Nosotros en el taller todos los años hacemos una muestra. Obviamente que no es obligatoria, ¿no? Pero igual se enganchan todas. Claro. Si quieren participar. Claro, exacto. En la muestra siempre ponemos un tema, ¿sí? Puede ser, no sé, un año hicimos un monocromo, así que todas las obras tenían que ser de monocromo. Monocromo, esta exposición, la del 2017, la hicimos contra la violencia de género, ¿sí? Mi obra tenía un espejo, tenía un espejo acá. La idea era que cada una se mire, ¿no? Como que uno participe también con la obra. La idea fue que, bueno, que si yo me miro y estoy ahí, o sea, cualquiera le puede pasar, ¿no? Esto de la violencia. Sí. Entonces, esa fue la idea. Muy buena tu idea. De la obra en sí. Y, bueno, cada una, en base al tema que se propone, realiza una obra específica. Y las ponemos en una galería de arte. Eso es todos los años que hacemos. Esta obra, acá ya estaba con el micromosaico. Es una obra, el 2018, que hicimos con 2 colegas amigas, con Grana Carrera y Norma Rodicio. Este que es un paisaje del sur. Cada una hizo un pañito. ¿Ves qué es un tríptico? O sea, lo unimos, pero está hecho en 3 pedacitos, ¿sí? El mío fue el árbol. El de Normita fue la parte de la locomotora. Y el de Graciela fue esta parte del medio. Trabajamos todo con piedras, ¿sí? Con lápiz azul, con cianita. Toda esa parte de los tulipanes es todo vidrio. Esto es milimétrico. Estos cuadraditos tienen milímetros. Me imagino. Esto es una obra de micromosaico. Sí. Marina, nos preguntan de la obra anterior. Sí. ¿En qué se hizo la obra de la violencia, en especial el sustrato? Para hacer el cuerpo ese, ¿qué usaste? El soporte. Para hacer el soporte, primero hice un dibujo. O sea, siempre hago un molde en papel, un cartulino, lo que sea. Y lo mandé a cortar en madera. Es de madera y revestido en azulejo, sí. Y en beneficio. Bueno. Acá tenés una foto, dale, más de cerca del micromosaico, ¿sí? De las piezas súper pequeñísimas que componen el micromosaico. Ahí estamos las 3. Qué linda. Y lo pasamos muy bien juntas. Me gusta mucho esto de compartir obra porque aprendes y es muy divertido, muy divertido. Y también está en esto de permitir que el otro ponga de lo que sabe, ¿no? Para aumentar lo que es su obra y así, o sea, nos vamos relacionando, ¿no? Sí, obvio. Y tienen ese resultado que salió hermoso ese cuadro. Exacto. Esta es una obra del 2018. Este, que también hago el boceto primero en papel. Después lo paso a escala, ¿sí? Y lo mando a cortar. Lo mando a cortar en madera. Y después recién revisto. Esta parte, ¿sí? Que es una simbiosis entre los que serían masculino y femenino. Esta parte, yo la veo como femenina. Esta parte tallada en polifam, ¿sí? Tiene volumen. Toda esta parte está hecha, la parte naranja con esmalti. Y atrás el triángulo está con piedras y mármol. Esta partecita que vemos de acá está todo hecho con vidrios traslúcidos de canto. Así que, claro, todos los materiales. Claro. Una mezcla de materiales para dar como un efecto, otro efecto. Exacto. Este es un micromosaico del 2018. Es una base de árbol entelado que es como un cartón, ¿sí? Que está pintado en óleo, porque esto viene desde la época que pintaba. Y que un día se me cruzó por la vista y dije, vení que te voy a mosaquear. Así que lo empecé todo lo que ves. Todo esto es mosaico, esmalti. Y esto acá tiene, pero, piezas hiper pequeñísimas. Así que acá ya hay micromosaico. Todo esto que ves, estos puntitos, es micromosaico ya. Cuando vos haces micromosaico, no empastinas. No, 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 no. Es imposible. No. Es imposible. Es imposible pastinar. ¿Qué particularidades tiene trabajar, hacer micromosaico si lo ponemos al lado del mosaico normal? Y en realidad el micromosaico en 7 es por el tamaño de las piezas, ¿sí? No tiene, o sea, es mosaico. Sí. Pero no tiene nada que ver con el mosaico en azulejo, con, no. Claro. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Yo lo agarro más como una pintura, ¿entendés? Vos lo ves y tenés posibilidades de hacer una pincelada. ¿Sí? Vos pensá que esto en el óleo es una espátula. Te da más definición. Sí, es un espatulado, ¿sí? Y yo lo transformé en mosaico. O sea, que podés trabajar el color tan pequeñito que eso es lo que te hace también estos colores, que lo puedas hacer. O sea, yo el micromosaico lo utilizo como una pintura. Claro, y vos que venís con una base de pintura y dibujo. Por eso te digo que ya en este momento ya se empieza a mezclar todo, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una unión, ¿no? Una mezcolanza para mejor, digamos. Esta es una obra. Sí. ¿Qué materiales te gustó usar más para hacer micromosaico en particular? Mira, para hacer micromosaico utilizo esmalti, utilizo venecitas, utilizo piedras, todo lo que pueda cortar y que me dé el color que yo necesito para la obra, es bienvenido. ¿Azulejo usás para hacer micromosaico? No, no, azulejo no porque en su base de construcción no tiene color, digamos. Si vos querés cortar, necesitas una pieza, un espacio, cubrirlo en rojo y querés cortar el azulejo, te vas a ver la masa del azulejo de abajo. ¿Sí? Necesitas materiales que en su masa tengan color. Esa es la particularidad de los materiales que utilizo. Y acá mezclaste, ¿qué materiales tenemos en este? Acá, es todo esmalti, todo esmalti. Tiene acá en los pelos unos rulos de cobre que le puse, ¿sí? Que sobresalen hacia adelante. Así que acá tiene unas tiras todas pegadas y entre esas tiras del metal tiene el esmalti para crear el movimiento del pelo. Y esta parte que es la verde, está todo hecho en micro, o sea, todo picadillo, picadillo y te da esta tonalidad, esta gama, ¿sí? Que vos podés hacer. ¿Y qué material usaste para lo verde? Es esmalti, todo esmalti. Ah, todo esmalti, 100%. Todo esmalti, sí. Pero ese picadillo, entonces, ah, parecen como piedritas. Claro, es todo picadillo mínimo. Esta obra también la hice para la muestra del 2018, nuestra del taller, que fue sobre expresiones. Esta obra es vida y también está hecha sobre una chapa, ¿sí? Utilicé lajas, piedras, esmalti y esta parte también la tallé toda en polifam para después recubrirla. Polifam, ¿qué es? El polifam es tergopol de alta densidad. Es duro. Ah, es tergopol. Entonces, bueno, podés cortar, sí. Pero no desgrana. Para la gente que nos, sí, sí, para la gente que nos esté mirando de otro lado, que no sea argentina, es polistíra, ¿no? No sé cómo le dicen allá, pero. Polistíra no es como el nombre. OK. Lo podés lijar y no se te desgrana y te queda la forma. ¿Sí? Lo corto yo con cúter, lo voy haciendo la forma para después poder recubrir. No es el que, ¿se compra en las librerías o se compra en otro lugar? Sí, en las artísticas. Artísticas. Porque, claro, es de alta densidad, está bien compacta. Entonces, cuando lo vas. Exacto. Exacto. Es el que se usa para hacer esculturas también. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo recubro mucho ese material con mosaico. Acá, esta es una obra de micromosaico también, toda realizada con esmalti. Sí, todas estas rositas son minúsculas. Se corta pedacito por pedacito y se pega todo con una pinzita. ¿Qué pinza usas? La que tiene la, ¿es derecho o la puntita dobladita? Mirá, uso de las 2. Tengo de las 2. Se llaman pinzas de Bruselas. Porque tiene una parte de adelante bien finita, ¿sí? Pero puede estar derecha o torcida, depende de lo que necesite colocar. Este también es una obra de micromosaico que tiene piedras, tiene esmalti, tiene acá en el tronquito una piedra que se llama cianita, que simula el tronco del árbol. Esto fue en el 2019 que nos convocaron de scale para cubrir unos canteros que hay en las calles principales. Hice 3 canteros de 1 metro por 80. Y también los combiné con vidrio. Hice todo el diseño en papel, cada petalito. Este los corté, son doble vidrio, esmaltado y horneado, para que quede así. Y acá yo, es lo que se me gusta. Claro, ese rojo es muy bueno. Claro, ese naranja es de vidrio. Ah, es naranja. Naranja sí. Sí, es rojo con naranja. Estaba buena la combinación del opaco, del azulejo, con lo brilloso del vidrio, ¿sí? Me gusta mucho esa combinación. Claro, porque jugás un poco más. Exacto, con el material, sí, sí. Sí, y con el color. Claro, la parte del fondo eran todas hojitas que corté en azulejos y en venecitas. Y acá era lo que te hablábamos. Claro, aparte de los hojitos de muchos colores, ahí hay. Sí, sí, de muchos colores. Este, acá era lo que te decía antes de los azulejos, que esto lo pinté con un esmalte vitrio y los metí en el horno. Así que corté las hojitas en azulejo común, el azulejo verde, con un esmalte especial para horno, porque esto, imagínate que iba un intemperie, ¿sí? Para que con el tiempo no se salga todas estas palabras. Acá escribí Patagonia. En realidad a mí me tocó este tema, que fueron las noticias, y que lo relacioné con, este, ay, ahora se me fue. Espera, ya me voy a acordar. Ya va a volver. Este, ¿ves? Están todas escritas las hojitas y lo que traté de hacer es que la parte del centro sea más clara, ¿sí? Y que se vaya oscureciendo hacia los extremos. Y acá combina esto, por ejemplo, azulejo y esto con vidrio. Cada petalito está cortado y pintado y al horno. Y recién después, emallado. Ahí estamos colocando en la calle. Con las chicas. Con las chicas, amigas. Acá está Graciela, está Grana, que me venía a ayudar. Y estos maceteros, ¿de qué material son? Los maceteros son de cemento, ahí están, ¿ves? Son de cemento, así que los colocamos con cemento adhesivo y después fueron empastinados. Sí. Mira, acá tenemos una pregunta de una obra anterior. Dicen, la de los hijos, los cuadros que hiciste. ¿Los hiciste con una fotografía agrandada? Dicen. Sí, sí, los hice sobre base de foto. Mira, acá tenemos, Irene dice, una clase completa y clarísima de su arte y del arte. Qué linda, Ireneita. Gracias, Ireneita. Esta es una obra que hice con una alumna. Ella hizo la parte de cemento. Ella es de Brasil y vino a estudiar un año al taller. Y nos estudiamos a Iquividrio. Y, bueno, ella hizo esta parte que es toda de cemento. Acá está el molde. Cuando ella hizo el molde, esta escultura la modeló primero en arcilla y después la pasó a cemento. Yo hice la parte de lo que es mosaico. ¿Ves? Acá le hice este tipo de ala con la malla y con el yeso. Muy bueno. Acá es cuando lo estaba haciendo. Y esto utilicé acá unas piedras turcas para recubrirlo. Este es otro micromosaico. Es un árbol como si fuese visto de abajo. Acá tenés, mirá, las piezas chiquititas, chiquititas. Visto de cerca y visto de lejos ves la miniatura que es. Claro. ¿Qué cosas para hacer micromosaico hay que tener en cuenta? ¿Qué tenés que tener en cuenta? Y tener los materiales. Y tener paciencia. Y, bueno, no, saber algo de la técnica en sí, ¿no? Sí. Y algunos tips en general. Y, en general, yo creo que cualquiera puede hacer micromosaicos y hacen mosaicos, ¿sí? Si tienen noción del uso de las herramientas básicas. Sí. Y después, bueno, agarrar una foto que les guste y poner. O sea, lo que pasa es que hay tips muy, muy precisos que yo les doy por que yo. En vivo. Claro. Es mi experiencia, ¿no? Sí, sí. Por eso te digo, o sea, el micromosaico, más allá del tamaño de la pieza, tiene mucho que ver la perspectiva, tiene que ver el color. Hay muchas cosas. Edith dice, se te rompen los dedos. También, Edith lo ha practicado. Pero, bueno, es con placer, es con placer. Todo da placer después. Brenda dice, buena vista. Claro, porque esto es más chiquitito. También, también. Sí, una buena luz encima. Esto, imagínate que todo. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Yo te digo, música zen. Y pincita. Y me meto ahí adentro. Pintas. Esta la viste con picaciet. Es una puerta de gas de acá, de la puerta del taller de mi casa. Acá. Mari, tenemos una pregunta. Dice, ¿con qué se pega el micromosaico? El micromosaico con cola vinílica. Todo con colador. Bien. Carmen. Ahora vamos a ver esta. Vamos a ver esta, que es una puerta de gas de un exterior. Es una puerta que está hecha en hierro con una placa tiene para poder pegar todo el mosaico. Yo hice el diseño y le fui pegando por colores. Le dije una junta bastante importante para que se vea todo el lineamiento que se había diseñado. Y así quedó colocada. Esto está hecho con azulejos y con restos, con tazas, con de todo. ¿Ves? Que ahí está más. Sí. Por ejemplo, acá hay tazas, platos, puestos de distinta manera. Y va siendo como líneas. Van pasando cosas ahí adentro que quizás acá mucho no se ven, pero de cerca sí se ven más. Vos jugás mucho con el color. Y sí, me gusta el color. Me gusta. Este es un pequeño aportecito mío que está en Alemania. Un proyecto que hizo Isadora López. Que nos había convocado para hacer diferentes tipos de aves de cada una de su país. Así que ahí está el mío en Alemania. Me encanta poder participar de estos eventos porque es como que vas dejando una partecita tuya en cada lado, ¿no? Pintura. Esta es de la misma serie de la otra, ¿sí? Que te mostré antes. ¿Y qué tiene? Tiene óleo de base. Porque al principio fue pintura. Pero bueno, acá fíjate. Y le fuiste agregando ahí. Y hice el micromosaico sobre el óleo. Pero también son milimétricas, son milimétricas. Entonces, acá ya en este, por ejemplo, ya dejé más al descubierto el óleo porque no necesité así. Esta es mi gatina que hice ahora en el aislamiento. De tanto haberla seguido, viste, tantas horas, bueno, quedó plasmada en un micromosaico. Es muy chiquito. Es muy chiquita esta pieza. Así que le hice una sesión de fotos y de esa foto seleccioné. Me interesaba mucho la mirada. Así que, bueno, me enfoqué en eso, en la mirada. Y acá tiene todos como pelitos, chiquititos, 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 también hechos con esmalti. Y esta es otra que hice de Frida, también ahora. Tiene partes muy, 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 muy chiquititas sobre lo que es el pelo y la parte de la flor. Y pintura. Sí, todo, todo, todo pegado pieza por pieza, ¿no? Este es un tronquito muy especial que me regaló una amiga que se llama Graciela, que andaba por ahí en el chat. Que ella lo levantó en una excursión en el sur. Mirá de dónde viene. Sí. Entonces, lo encontré también ordenando acá en el taller. Y, bueno, quedó arriba la mesa y el rojo y el amarillo y el naranja lo cubrieron. Los colores cálidos. Mirá, Silvia pregunta, ¿qué medidas tienen en general las obras de micromosaico? Ponerle, la más chiquita tiene 15 por 15. Sí, además, si empezás a hacer micromosaico, capaz que con algo chiquito también. Es que tiene que ser chiquito porque si no, no terminas más también, ¿no? Depende del tamaño, depende del paisaje, depende de lo que quieras hacer. Yo siempre les digo que empiecen por algo de 20 por 20. Claro. Después vas viendo por dónde. Si tenés mucha paciencia, haces algo más grande. Es que si te engancha, lo vas a hacer. Genia, dice Silvia. Genial. Este es un proyecto que empezamos a hacer en marzo también, que sin abeja no hay futuro. Es un mural que estamos haciendo, colectivo. Están llegando, estaban llegando abejas de todos lados del país. Ahí estamos haciendo las flores. Pero que, bueno, ahora lo tenemos pausado hasta que se levante todo esto. Y acá estamos en el taller de Villa Trespo. Sí. Ah, porque Ana pregunta, ¿20 por 20 centímetros? Sí. Sí, sí, centímetros. Sí, 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 centímetros. Pensá que dentro de ese 20 por 20 las piezas son milimétricas lo que tenemos que poner. Porque tenés que cubrir todo, como un paisaje. Con pinzita. Con pinzita uno por uno. Con anteojo, con lupa. Así es, así es, con lo que necesiten. Bien, este es mi otro taller de acá de la NUS. Estos son los talleres online que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces, para la gente que quiere saber, ¿qué talleres online estás haciendo ahora? Ahora, ahora estoy haciendo los talleres de micromosaico online que duran 3 semanas. Y después clases mensuales, que es una vez por semana, 2 horas. Y nos conectamos en un horario, en un día que acordado. Y trabajamos juntos, corregimos y nos sacamos todas las dudas. ¿Cualquier nivel? Cualquier nivel avanzado e inicial también. Les mandamos los materiales que necesiten, no hay problema. Sí, te quería contar un poquito que en los talleres mensuales, ¿sí? Que doy, lo que me interesa es enfocarnos bastante en la creatividad de cada alumno. Más allá de la técnica, ¿sí? Porque la técnica es una, digamos, se puede enseñar. Pero después a mí me interesa que cada uno ponga de sí, ¿sí? Porque me parece que es lo más importante de tratar de que cada uno, intente, porque a veces es difícil, ¿viste? Me dicen, no, yo no sé nada, nunca dibujé, nunca terminan dibujando. O sea, hay que ponerse, ¿no? Hay que agarrar un lápiz y hay que empezar a trazar líneas. O sea, la mayoría de las chicas vienen diciéndome, no, no, yo no sé nada, yo no sé nada de color, yo no sé nada de esto, yo no sé nada. Se aprende. Y, claro, y se aprende y después se enganchan y la verdad que ver el avance, ¿no? En el transcurso de los años es maravilloso de las alumnas. Y te hago una pregunta ahora, por ejemplo, con el tema de micromosaico. Sí. ¿Cómo manejas? ¿Vos das un diseño o la gente elige el diseño? Con respecto al seminario, ¿me decís? Sí, sí. Sí, yo les doy algunas opciones, sí, porque también tengo que ver que la puedan llegar a terminar en las 3 semanas que dura el curso. Claro, entonces vos ya sabés que determinados diseños. Nunca voy a dejar un alumno igual, se terminó el curso, chau. No. Si necesitan un poco más de tiempo, se les dará el tiempo que necesita, pero, bueno, necesitamos acotar, tener una organización. Y también va a depender de los materiales que tengan cada uno, ¿sí? No es lo mismo que en un seminario presencial que yo te digo, mira, sé que esto funciona y está todo bárbaro y lo vas a terminar en el tiempo que dura el seminario. Claro. Entonces, es también más complicado ver uno por uno qué materiales tenés y qué materiales se adaptan a la imagen que elegiste o en qué nivel estás también, ¿no? Porque si recién empezás y elegís algo súper, también no te va a salir en un principio y va a ser frustrante. Entonces, tampoco sirve eso. Claro, algo más sencillo. Claro, como personalizado, a ver qué necesita cada uno en sí. Si la seguís a Marina por las redes sociales, en Instagram, tu Instagram es MarinaBruzadínTaller. Sí. Ese es Instagram. Sí. Y la página de Facebook es MarinaBruzadín, Mosaico y Vitrofusión. Estoy aquí. Claro. Dice que no tiene inspara. Bueno, marinabruzadín.com, en Google. También está la página. Y ahí está actualizado, ahí tenés todos los seminarios. Está todo ahí. También me pueden contactar por ahí. Sí. Y, bueno, también los invito a seguir Mosaico Online. Este video va a ser subido a YouTube. Así que, cuando estén listos, si lo quieren compartir también y suscribirse al canal, estaría buenísimo. Así apoyan este emprendimiento. De movida que estás haciendo. Sí, Marí, muchísimas gracias. Bueno, gracias, May. Ay, estuvo muy bueno. Yo creo que lo disfrutamos todos a esto. Sos una gran artista, una gran persona. Ha sido como una mezcla conocerte y hemos aprendido de vos. Bueno, me encanta. Esto es lo que quiero enseñar. Yo creo que cada uno tiene que buscar lo que le gusta hacer. Hay un libro que les recomiendo que se llama El elemento. Que es de Ken Robinson y es descubrir tu pasión lo cambia todo, ¿no? Yo creo que cuando yo descubrí que lo que yo quería era esto, era enseñar, o sea, me cambió la vida, ¿no? Y me parece que eso se ve. Se ve cuando uno enseña, cuando uno hace una obra. Se ve porque ya es parte de tu vida, ¿no? Sí, y tenés 2 talleres. O sea, si no te gusta. No, no, no. Y es lo que me gusta hacer y lo que quiero seguir haciendo. Por lo menos hoy es lo que pienso. Espectacular. Bueno, Marí. Bueno, Marí, me encantó. A mí también me encantó. Y la energía de la gente. La energía de la gente ahí, me encantó que escribieran y nos hicieran preguntas e interactuábamos ahí. Así que, bueno, y vamos a... El próximo vivo, las quiero invitar, vamos a tener a las chicas de TEM que tienen el profesorado. Así que le vamos a... Bueno. ¿Cuándo lo hace? ¿Lo tiene fecha, May? Sí, el 24. Bueno, bárbaro. Que es el viernes que viene. ¿Cómo nos fuimos? Sí, va a estar Silvia y Ángeles y nos van a compartir sobre el profesorado. Y, bueno, va a ser un vivo. Así que si quieren hacer preguntas... Perfecto. Dale, dale. A la que quiera. Genial. Genial. Beso. Gracias por estar ahí. Beso. Chau, gente. Chau, chau.